Bueno, la primera charla la vamos a dedicar al derecho de autodeterminación. La hemos titulado aclaración de conceptos porque utilizamos autodeterminación, derecho a la autodeterminación, derecho a decidir, independencia, derecho a la independencia y muchas veces lo utilizamos porque se utiliza. Desde un punto de vista de partido político hemos entendido que sería bueno hacer una aproximación a qué sentido de por el derecho de autodeterminación desde el derecho internacional y luego cómo se aplica en el ámbito interno. Y al final, en la última parte de la exposición, voy a hacer referencia al concepto de cuentos porque realmente es a lo que nos vamos a dedicar a debatir en el taller siguiente. Por lo tanto, espero no ir demasiado ronquidos porque realmente voy a hablar de derecho. Bien, para entender el derecho de autodeterminación tenemos que tener en cuenta que es un término que está vinculado a una serie de circunstancias. Básicamente, la independencia de los Estados Unidos, el proceso descolonizador y la formación de las fronteras en Europa del Este tras la la caída del imperio austro-hungar. Esos acontecimientos influyen en los mandatos de la Sociedad de Naciones que realmente es el germen de lo que luego es la ONU. Y esas circunstancias inciden directamente en la propia Carta de Creación de las Naciones Unidas. Básicamente, se dice que la libre determinación de los pueblos, que es como se llama en la normativa internacional el derecho de autodeterminación. Junto al principio de igualdad soberana, son los principios rectores para fomentar la amistad entre las naciones y fortalecer la paz. Y esto está en la Carta de Creación de la ONU. Sin embargo, si vamos a la Declaración de Derechos Humanos, no encontramos el derecho de autodeterminación entre los derechos. No es hasta los años aproximadamente 60 cuando la ONU dictó dos resoluciones, la primera relativa relativa a la concesión de la independencia de países coloniales, y estableció en aquella resolución en la 1514, que el derecho a autodeterminación se debía ejercer mediante consulta a la población. Los pueblos tenían derecho a ejercer el derecho a autodeterminación mediante una consulta a la población. Y voy a remarcar la población, no decía su población, la población. Y también decía que esto, sin embargo, no autorizaba a quebrantar la unidad nacional del Estado. Esta resolución es absolutamente contradictoria. Por una parte, dice que reconoce el derecho a autodeterminación de los pueblos a través de una consulta a la población y, por otra parte, lo que dice es que el principio de igualdad soberana no permite la desinteracción o la adhesión del territorio. Se forma mucho revuelo en el ámbito internacional y mucha tensión entre los imperios coloniales y los territorios colonizados. Y justo al día siguiente tiene que emitir otra resolución, la 1541, para matizar algunos aspectos. Los tres aspectos que matiza es que la... o que se establece es que el derecho a autodeterminación o en la resolución habla todo el rato de libre determinación de los pueblos, se ejerce a través de la posibilidad de que su población la ejerza libremente. Y ahí hay un pequeño matiz que parece... o sea, cuando lo lees al principio parece que está diciendo lo mismo, pero en la primera decía la población y en la segunda dice su población. Y ese su está refiriéndose a los pueblos colonizados, mientras que en el la estaba... se refiere a la población. En la segunda... el segundo aspecto que intenta aclarar esta resolución es que el resultado de este proceso no tiene por qué ser la segregación del territorio, es decir, no tiene por qué ser la independencia. Que puede ser la declaración del estatuto político elegido libremente. Y podría ser un estado de libre asociación, podría ser la segregación del territorio para integrarse en otro estado independiente o cualquier otro estatuto político que se decida libremente. Y aquí sí que me gustaría hacer otra... o no, tener en cuenta que cuando hablamos de independencia a veces decimos que tenemos derecho a la independencia. La independencia no es un derecho, la independencia es el resultado del ejercicio de un derecho. Y por último, y esto quizás sea uno de los hándicaps que luego vamos a ir teniendo que arrastrar, es que esta declaración hace referencia a qué pueblos están legitimados a ejercer el derecho. Y la resolución dice que se tienen que cumplir dos requisitos. Uno, que haya diferencias étnicas y o culturales y o culturales. Y el segundo requisito, que estén separados geográficamente. Básicamente, el estado de suerte se estaba pensando en los territorios de ultramar. Es lo que se conoce como la doctrina del agua azul o del agua salada. Entonces, es verdad que hace referencia a su población, pero teniendo en cuenta que son realmente territorios colonizados en el proceso histórico en el que se están haciendo. Esto se queda así hasta cuando las naciones firman, o algunas naciones firman, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el año 66. Y aquí, sí, aquí se formula de la siguiente manera. En el artículo primero dice que todos los pueblos tienen el derecho a la libertad de la democracia, en virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen ese mismo a su desarrollo económico, social y cultural. Y en el apartado segundo, cada estado se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y en las disposiciones del presente pacto, las medidas oportunas para adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuviesen ya garantizadas con las disposiciones legislativas de otro carácter. Luego volveremos a estos enunciados porque a partir de aquí, la primera vez que lo lees dices que estoy leyendo, pero luego cuando lo comparemos con nuestras normas internas veremos que tiene cierto sentido. En los años 70, bueno, esto sigue así, y en los años 70 hay otra resolución interesante en este aspecto, la 2526. Y a través de esta resolución es, digamos, cuando podemos sustraer los elementos que hoy en día barajamos para definir o conceptualizar, porque no hay una definición única del derecho de libre determinación, pero sí estos elementos quedan claros, al menos en la doctrina internacionalista. En principio, lo que vuelve a incidir o a hacer hincapié en que la forma de ejercicio del derecho no es únicamente la independencia, sino que es el establecimiento de la condición política del pueblo que decide. Y por lo tanto, además, en casi todas las resoluciones se citan esas tres, independencia, asociación libre de estados o cualquier otra forma de estatuto político. Vuelve a incidir en que el reconocimiento de este derecho no autoriza a que planta la unidad territorial del estado. Y aquí añade, si hay un gobierno que represente al pueblo sin discriminación de raza, color, sexo... Es decir, lo voy a leer y luego lo voy a dar la vuelta. El segundo de los requisitos es, el reconocimiento de este derecho no autoriza a quebrantar la unidad territorial del estado si hay un gobierno que represente al pueblo. Le damos la vuelta. Si no hay un gobierno que represente al pueblo, habría derecho o se podría quebrantar a quebrantar a la unidad territorial del estado. Y el tercer de los aspectos que regula esta resolución es el principio de igualdad soberana, que ahora lo voy a explicar muy bien porque hasta ahora he estado hablando de él y los juristas tendemos a utilizar términos y para nosotros es estupendo, pero luego resulta que no entiende nadie lo que quiere decir. Vale. El principio de igualdad soberana se concreta en la inviolabilidad territorial y en la independencia. Y en esta resolución, básicamente lo voy a decir de otra manera, es la posición que tiene cada estado frente al resto de la comunidad internacional, frente al resto de los estados. Entonces, lo que viene a decir es que yo, estado A, soy absolutamente igual a ti, estado B, y por lo tanto no voy a admitir injerencias externas desde tu parte. Básicamente es esto. Y aquí esta resolución es interesante porque da un pequeño paso más. Y dice que este principio de igualdad soberana se garantiza con la prohibición del colonialismo y la explotación extranjera. Hasta ahora, os acordáis que decíamos que había una resolución que definía qué pueblos podían ejercer este derecho y hacía referencia únicamente a los pueblos colonizados. A partir de aquí, con el tema de la explotación extranjera, lo que están introduciendo es la posibilidad de que cuando haya una ocupación militar también se pueda ejercer el derecho de autodeterminación. Y es curioso porque aunque habla de explotación extranjera, la ONU se está refiriendo únicamente a ocupación militar. En ningún momento se va a reconocer que hay una explotación extranjera de ningún tipo económico y que esto pudiera llevar al derecho de autodeterminación. Bien, con todas estas resoluciones, que son algunas de las más importantes, que determinan los elementos básicos del derecho de autodeterminación, podemos ver dos aspectos en lo que he llamado vertiente externa y vertiente interna de la autodeterminación, o aspecto externo e interno. Cuando me refiero al aspecto externo, me estoy refiriendo a conceptos como soberanía e independencia. Y básicamente es aquel aspecto de la libre determinación de los pueblos que hace referenciadas a lo que hemos definido como principio de igualdad soberana, es decir, la posición que tiene un Estado, una nación, un territorio, como queráis llamarlo, frente al resto de la comunidad internacional. En ese sentido, decimos que es un Estado soberano o independiente. Y además, hasta ahora, lo que nos dice la norma internacional es que se garantiza a través de la previsión del colonialismo y de las procesiones extranjeras. En la vertiente interna del derecho, vemos que hay una vinculación con la democracia y con el derecho a decidir. ¿Y se manifiesta en qué? Se manifiesta en el derecho del pueblo en concreto a decidir su estatuto político, su organización jurídica interna. Y perseguir así el desarrollo económico, social, cultural, etc. Por lo tanto, aquí ya entra el derecho a decidir. Este derecho que ahora no suena tanto, pero es un derecho que es la manifestación de la participación política del ciudadano. Y por lo tanto, si lo desarrollamos todavía más, es la posibilidad de establecernos a nosotros mismos nuestro propio gobierno, el como se ejercita el derecho a decidir. El derecho a decidir, el derecho a participación política, en todas las constituciones se declara respecto de las personas. Son las personas las que lo ejercen. Exactamente. Son las personas las que lo ejercen y a través de las personas se establece el autogobierno y por lo tanto, el derecho a decidir solamente es personal. Se puede predicar de la persona. De ese colectivo. Del colectivo que decide libremente, claro. Hasta aquí, digamos, los elementos básicos extraídos de la doctrina internacional. Vamos ahora con el derecho interno. En el derecho interno, la norma fundamental de cualquier Estado es la Constitución, norma fundamental, Constitución, en nuestro caso, la Constitución española del 78. Y en el primer artículo de... no lo tengo puesto, pero este es el apartado segundo del artículo primero. No, no, no lo puse en la... pero es igual porque es... nos lo sabemos todos. Lo primero que dice la Constitución es España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. España se constituye como un Estado social y democrático de derecho. ¿Qué está diciendo aquí la Constitución? ¿A qué está haciendo referencia la Constitución aquí? A la vertiente externa del derecho de autodeterminación. Está diciendo yo, España, nación española, cómo me constituyo como un Estado social, democrático y de derecho frente al resto de la comunidad internacional. Ahí vemos el primer aspecto del derecho de libre determinación en la Constitución española. En el apartado segundo dice la soberanía nacional reside en el pueblo español, donde emanan los poderes del Estado. Y aquí vuelve a estar, vuelve a decir la soberanía nacional, es decir, mi identificación en la comunidad internacional viene porque el pueblo me cede esa soberanía. Y me cede porque me constituyo como Estado democrático. Y luego, y aquí sí es donde veo yo más el problema, en el artículo segundo dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, aquí que es lo que está hablando, está hablando del principio de no disgregación del territorio, paría común e invisible de todos los españoles, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y a la solidaridad entre todas ellas. Aquí es donde yo veo que cumple con el requisito de, es decir, el pueblo que sea, que se identifique como tal pueblo, es reconocido y además garantizo que pueda ejercer sus derechos democráticos como a través de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Estas tres últimas líneas habría que conectarlas con otro artículo de la Constitución, el 143, que es en el que la Constitución establece cómo se organizan políticamente las nacionalidades nacionalidades y regiones. Porque hay que recordar que en el momento en el que se firmaba la Constitución, la organización territorial del Estado, en esa organización no existían las autonomías. Estábamos pasando de un Estado totalmente centralizado en el que las instituciones eran el poder central y los municipios. Y no me voy a referir a las provincias porque la organización de las provincias se hacía a partir del municipio, es decir, las provincias se organizaban políticamente una vez que estaba organizado el municipio y entonces solamente teníamos el Estado central y los municipios. Y es a través del 143 cuando se dice, las aquellas provincias que tengan características comunes sociales, culturales, lingüísticas, podrán constituirse en comunidades autónomas. Y es a partir de ahí cuando surgen las comunidades autónomas. Ese podrán constituirse, si solamente hubiera dicho podrán constituir su estatuto político, ya nos estaría indicando que no admite la desgregación territorial. A mí, y esto es ya mi posición personal, me parece que al aprobar la Constitución, lo que sí que estábamos aprobando era que la única posibilidad de organizarse políticamente como nacionalidad, pueblo, como lo queráis llamar, iba a ser a través de una comunidad. Ese es el estatuto político que permite esta Constitución. En el estatuto de autonomía vemos que lo primero que dice es el pueblo vasco os agarría, como expresión de su nacionalidad. Aquí sí que habla del reconocimiento del pueblo vasco como nación, es decir, vuelve otra vez a insistir en el principio de igualdad soberana, es decir, el estatuto vuelve a decir yo, pueblo vasco, me reconozco como tal frente al resto de los agentes que operan en España y en el mundo. Aquí no habla nada de hacia dónde se reconoce, pero se está reconociendo como tal, como un ente. Y luego además dice, para acceder a su autogobierno, es decir, que está ya diciendo yo lo que quiero es acceder a mi autogobierno, me constituyo de comunidad autónoma. Y aquí dice esto porque dentro de la Constitución no tenía otro remedio. Cuando hablamos de pueblos, aquí dice el pueblo vasco, en la Constitución se hablaba de la nación española y los españoles. Y lo que decíamos, hay algún concepto de pueblo que podamos decir esto es pueblo y esto no es pueblo. Aquella resolución de las primeras nos hablaba de pueblos como pueblos colonizados, y tenía que cumplir esas dos características. A partir de ahí, hay otras resoluciones que hablan de la explotación extranjera. Y entonces ya se puede empezar a ver cómo cuando hay el uso de la fuerza en la invasión, digamos, militar de un territorio, también se empieza a hablar de pueblo y hay casos concretos en los que los referéndums, o a veces incluso por declaraciones unilaterales, la ONU acepta la segregación o los resultados de lo que se llama Palestina. Pensad, por ejemplo, en las guerras de los Balcanes. ¿Palestina? En el caso de Palestina, sin embargo, hay resoluciones, pero hay resoluciones que no hacen tanto hincapié en esto, sino a que se trata de un grupo étnico o una minoría, o sea, no lo centra tanto en el tema de la explotación militar. Porque claro, ahí, si se centrasen en eso, tendría que admitirlo. Y parece mentira, pero lo que os quería comentar de las Naciones Unidas es que se llama Organización de las Naciones Unidas, pero en realidad no son naciones conforme a esta idea de nación que estamos hablando. Estamos hablando de estados. Estamos hablando de estados. De estados, además, que son muy celosos de su propia eternidad territorial. Y además, voy a hacer otra reflexión personal, aunque compartida por muchos autores. Se reconocen las independencias de los pueblos normalmente por causas ajenas a los propios pueblos. O bien estados coloniales, o bien estados de guerra, o bien porque a una potencia mundial le interesa la desobligación del territorio. En ese sentido, bueno, los conceptos que se utilizan como pueblo para ver si tiene derecho o no, a los que más nos podríamos acercar nosotros, sería entender pueblo como grupo identificado dentro de un estado. Y es decir, voy a desarrollarlo solamente un poquito, porque la mayoría de los sociólogos dicen hoy en día que el 90% de los estados son estados multiculturales y multinacionales. Y hay declaraciones tanto de la Asamblea General como del Consejo de Seguridad que dicen que una excesiva desobligación de los territorios pondría en peligro contra el racismo sobre todo y irían contra la paz mundial. Por lo tanto, como el objetivo primigenio de la ONU era mantener la paz en el mundo, va a ser difícil que se acepte el derecho a estos pueblos. Y luego, en el último caso, sería pueblo como conjunto de habitantes de un estado o de un territorio. Aquí sí podríamos entrar, pero está en la pega que ha señalado Ángel, que en la medida en que esté dotado de unas posibilidades de autogobierno democráticas, tampoco va a ser reconocido desde el punto de vista internacional. ¿Qué está pasando en Cataluña? En los catalanes dices, nosotros catalanes tenemos derecho a decirlo. ¿Qué solución le das a ese derecho a decidir democrático? ¿Qué es lo que plantea UNESCO? Nosotros, pueblo vasco, tenemos derecho a decidir. Desde las tesis constitucionalistas, ¿qué es lo que nos están diciendo? Nosotros, pueblo español, tenemos derecho a decidir también. Entonces, ahí tenemos la confrontación de legitimidades. Por una parte, hay una parte de la población que se identifica como pueblo vasco, solamente pueblo vasco, y por lo tanto entiende que él es el, como integrante de ese pueblo, que tampoco está definido en ningún sitio. Yo soy pueblo vasco, tú eres pueblo vasco, la persona que ha nacido en Murcia pero viene aquí es pueblo vasco, la persona que ha nacido aquí y vive toda la vida en Estados Unidos es pueblo vasco, ¿quién es el pueblo vasco? Y lo mismo con el pueblo español o con el pueblo catalán. Cuando se llega a este choque de yo quiero decidir pero quiero decidir yo y que no decidas tú, y el otro dice, no, no, si tú tienes derecho a decidir, yo también quiero tener derecho a decidir sobre lo que tú vayas quieras hacer, ¿cómo arreglamos ese, o sea, cómo desatascamos este tapón? Y lo que se propone es intentar buscar alguna vía para desatascar el tapón. Noruega adquirió la independencia a través de un referente de independencia en 1904-1905. Y a lo largo del siglo pasado hubo referéndum que unos fueron aceptados por la ONU y otros no. Por ejemplo, en el caso de Serbia y Kosovo, Kosovo declaró unilateralmente su independencia y curiosamente en la ONU, aunque no ha habido una declaración expresa de aceptación de esa independencia, sí ha habido una resolución del Tribunal Internacional de Justicia, diciendo que el proceso era válido, era conforme a la normativa internacional. Y de hecho, de los 135 o 136 países que forman parte de la ONU, aproximadamente en los 111 han reconocido a Kosovo como Estado independiente. Por ejemplo, ni Serbia, obviamente, porque es del que se independiza, ni España, también por razones obvias, ni Rusia reconoce la independencia de Kosovo. En el caso de Ucrania y Crimea, también ha habido un referéndum en Crimea para obtener la independencia. En este caso, no era simplemente obtener la independencia, sino que lo que se querían era integrar en la Federación Rusa. Y en este caso, por ejemplo, la ONU ha declarado que ese proceso no era válido. Tenemos el caso también de Escocia y Reino Unido y normalmente nos fijamos simplemente en que ha habido un referéndum, pero previo al referéndum hubo un acuerdo entre el Parlamento del Reino Unido y el Parlamento de Escocia. Y en esos pactos se fijaron aspectos como quién tenía derecho a participar. En ese caso, se dijo que cualquier residente en Escocia que fuese ciudadano de la Unión Europea o de la Commonwealth. Es decir, el requisito básico era la residencia en Escocia. Por lo tanto, escoceses que no residiesen en Escocia no tenían derecho a voto. También se acordó que la edad para poder votar eran 16 años. También se acordó en cuánto tiempo, una vez se tuviese un resultado, si es que fuese afirmativo, Escocia sería independiente. Es decir, se marcó el plazo de las negociaciones obvias para poder separar aquellos aspectos comunes. ¿Por qué nos fijamos en la ley de claridad y en Canadá? Porque la posición de partida allí y la posición que tenemos nosotros, se podría decir que tiene analogías o que es similar. En Canadá ha habido dos referéndums en los últimos años, uno en 1980 y otro en 1995. En ambos, el resultado ha sido negativo. O sea, los quebecienses han dicho que no querían ser independientes. Pero se ve en la evolución del tiempo que cada vez va en aumento el siapone. Entonces, ante esta situación, en el 95, el gobierno de Canadá, o el Parlamento de Canadá, empieza a plantear sí. Claro, si esto lo volvemos a hacer dentro de otros 15 años, sale el sí. Y esto nos genera un problema. Porque la Constitución de Canadá va a aceptar la declaración de independencia de Canadá. ¿La Comunidad Internacional lo va a aceptar? De Quebec, no. De Quebec. De Quebec, sí. Bueno, he traído la ley de claridad, por si alguno lo creéis. Porque es una ley muy sencilla y muy fácil. Bien, entonces, empieza a preguntarse qué pasaría ante una declaración unilateral por parte de Quebec. Sería acorde con la Constitución canariense, sería acorde con la normativa internacional. Se plantea también un aspecto muy interesante. ¿Qué pasa si dentro de Quebec, en una parte del territorio sale que sí y en la otra parte sale que no? Porque, aunque las diferencias generales o básicas, se plantea el tema de la minoría angloparlante en Quebec. Es decir, qué pasaría si en una zona localizada sale que no. Y también se plantearon dudas sobre cuál era la mayoría que legitimaba un proceso tan importante como la segregación y la independencia. Es lo que comentabais antes. Cada cinco años, cada quince años, cada veinticinco años vamos a estar uniéndonos, desuniéndonos y cuánta mayoría se necesita o cuáles eran las características. Bueno, con todas estas dudas plantean la cuestión ante la Corte Suprema de Canadá, que es lo que es el órgano equivalente a nuestro Tribunal Constitucional. Y entonces le plantean estas dudas. Y lo que es el Tribunal Constitucional en Canadá da una serie de pautas. Y dice que ni Quebec ni ninguna provincia canadiense estaría legitimada para declarar su independencia ni conforme a la Constitución de Canadá ni conforme a la normativa internacional. Pero también dice, cualquier provincia de Canadá tiene, está legitimada para plantear a su población el tipo de pregunta que quiera, incluida la independencia. Y va más allá todavía. Dice, conforme a la normativa internacional, si hubiese una expresión clara de la voluntad por la población de esa provincia, el Gobierno de Canadá estaría obligado a entrar en negociaciones. Y establece que los dos tercios de la práctica... La práctica, el proceso de negociación. Y también dice que los requisitos para entender que hay una voluntad clara de, en este caso era de secesionarse, tendrían que ser valorados por el Parlamento de Canadá. Es decir, la mayoría y la participación y, sobre todo, la claridad de la pregunta, va a ser valorada por el Parlamento canadiense. Y, por último, lo que dice es que antes de la negociación para la secesión, se tendrían que establecer, digamos, el cuadro de aspectos que tendrían que negociarse en esa eventual independencia. Esa negociación a la independencia, perdona, estaría aquí. En el caso de que se decidiera en una consulta, en el caso de Quebec, la independencia, vendría una negociación entre la legitimidad española, bueno, en ese caso la legitimidad canadiense, y la legitimidad quebequense, para dar forma a la independencia. Y no solamente eso, sino que en esa negociación, previa a esa negociación, tendría que haber un cambio constitucional, porque la Constitución actual de Canadá no permite. Entonces, primero habría que cambiar la Constitución, y en el proceso constituyente entraría... Bueno, ahora os voy a presentar lo que dice la ley, pero quería todo eso. O sea, el Tribunal Constitucional canadiense está obligado, está obligado, o sea, dice que... Dice que... Está diciendo que con la Constitución actual no existe esa posibilidad, pero que si hubiese una consulta en la que la mayoría de la población, con una serie de requisitos, se declarase que su voluntad es cambiar su estatuto político, el Estado de Canadá tendría que buscar los mecanismos legales para dar forma a esa voluntad. La pregunta que yo ya es, ¿por qué el equivalente al Tribunal de Canadá dio esa respuesta? ¿En qué se fundamentó para dar esa respuesta? Es decir, ¿por qué el Tribunal Constitucional de Canadá dijo si hay una mayoría clara, el Parlamento canadiense está obligado a abrir las negociaciones? Y yo solamente le muestro una explicación, y es que eso sí sería acorde con la normación internacional. Con la normación internacional. Y por eso nuestra propuesta es... Bueno, nosotros planteamos que haya un proceso similar, pero si no lo hay, sí que podríamos decir... Bueno, y la alternativa sería esta. ¿Por qué? Porque entonces ya se podría explicar que esa propuesta alternativa es porque, conforme a la normativa internacional, no se ha querido hacer todo el proyecto. Una de las cosas que dice la ley de claridad y que dice además también la Corte Suprema de Canadá es que las negociaciones habrán de hacerse conforme a los principios de federalismo, buena fe... Es decir, de hecho, lo que está diciendo es hombre, no podéis ir a negociar diciendo sí, sí, vamos a negociar, pero yo con la mía y tú con la tuya. Porque precisamente el hecho de ir con buena o mala fe sí se tendría en cuenta por el resto de la comunidad internacional a los efectos de luego valorar una consulta unilateral. Bueno, con todos estos elementos, ¿qué es lo que hace el Gobierno de Canadá? El Gobierno de Canadá dicta la ley de claridad y en esa ley de claridad, ¿qué es lo que establece? ¿Cómo la podríamos calificar? La podríamos calificar como un protocolo para llegar a un acuerdo. Es decir, no es ni siquiera un acuerdo, es el protocolo para poder llegar a un acuerdo. Entonces, lo primero que dice es que para poder entender que hay una expresión libre del pueblo de Quebec o de cual... Una de las cosas importantes de esta ley es que no hace referencia solamente al proceso de Quebec. Hace referencia al proceso de cualquier provincia de Canadá. Entonces, todo lo que se dice, se dice en relación a Quebec o a cualquier otra. En el caso, o sea, Quebec era, digamos, la impulsora de la norma porque es donde se han producido los referéndums pero se podría aplicar a cualquiera. Entonces, lo primero que dice es que hace inciso en la claridad de la pregunta para que se entienda que el pueblo de la provincia en concreto se ha manifestado y hay una manifestación clara de este resultado de independencia la pregunta tiene que ser clara. ¿Y quién tiene potestad para determinar si la pregunta es clara o no? El Parlamento de Canadá. Es decir, ¿quién la plantea? El Parlamento de Quebec plantea la pregunta porque es lo que dice la Corte Suprema de Canadá pero quien se pronuncia sobre si es clara o no es el Parlamento de Canadá. Y además establece cláusulas y dice, no será clara si se preguntan varias cosas alternativas. Es decir, ¿está usted de acuerdo en que haya independencia y tras esta declaración Quebec se constituya como un Estado libre, asociado? No. Una pregunta clara. No establece cuál es la pregunta clara sino establece que la potestad para determinar si la pregunta es clara o no le corresponde al Parlamento central. También establece que se necesitan mayorías claras y participación clara pero tampoco establece cuál es esa mayoría y ese porcentaje de participación. Lo que dice es que también será el Parlamento canadiense el que deba decidir si es claro o si es una mayoría clara o no o cuándo es una mayoría clara o cuándo no. Y para eso también establece requisitos. Y dice, en todo caso, para establecer, o sea, para hacer esta declaración tiene que oír previamente a todos los gobiernos de todas las provincias canadienses, tiene que oír a todos los partidos de la provincia en la que se plantea el referéndum, tiene que oír a las minorías étnicas y tiene que oír a las primeras naciones porque en Quebec hay un grupo étnico, son los aborígenes, digamos, de Canadá y tiene en consideración de primeras naciones y tienen derechos reconocidos. Entonces, tendría que oír a todas esas partes. Lo que decías tú, si va de mala fe y no quiere oír, ¿qué es lo que se podría decir? Hombre, me han dicho que no es clara pero no han querido oír a todas las partes. En todo este proceso, lo que dice el tribunal es que se debe demostrar la buena fe de las partes. Lo siguiente que dice es que con estas premisas se realizaría una consulta sobre la pregunta que se hiciese. En este caso, seguramente sería ¿quiere usted que sea un Estado independiente? Y entonces, con el resultado, lo que dice la ley es previamente entrar en negociaciones para cómo establecemos esa independencia, primeramente lo que tendremos que hacer es modificar la Constitución. Y en ese cambio de Constitución tendremos que aplicar las normas que estén legalmente establecidas para el cambio de Constitución en Canadá. Y oír nuevamente se dice y habrá que oír a todas las partes implicadas, a todas las provincias, a todas las primeras naciones y a aquellas partes que el Parlamento canadiense consignere. Y una vez que está ya modificada la Constitución, se habilitaría al Gobierno de Canadá para que entrase en las negociaciones pertinentes con el Gobierno de la provincia. Y también se establece, por lo menos, que tienen que fijarse algunos acuerdos, como por ejemplo, las fronteras, cuáles van a ser los activos y los pasivos a repartir, qué derechos se reconocerían a las minorías, qué derechos se reconocerían a las primeras naciones. Es decir, establece una serie de puntos en los que se necesita un acuerdo. Lo que decía es que podría no llegarse a un acuerdo. Pues sí, podría no llegarse a un acuerdo. Y entonces, ¿qué recurso le quedaría al, digamos, que no estuviese de acuerdo con el resultado? Pues le quedaría el recurso de acudir a los tribunales internacionales. Entonces, a partir de aquí es cuando nosotros lo que preguntamos es, con la normativa española actual, ¿habría posibilidad de abrir un proceso de este tipo? Evidentemente, lo que nos falta es la ley de claridad. A mí sí me gustaría comentar que cuando se estableció el modelo actual territorial sí que hubo consultas o referéndums para la aprobación de los diferentes estatutos. Por lo tanto, aquellas personas que dicen que en los referéndums tendría que entrar, tendría que ser todo el pueblo español, vemos que ha habido un precedente, por lo menos, que cuando se trata de establecer si quiere ser comunidad autónoma o no, se pregunta solamente a la población de ese territorio. Y por otra parte, también, señalar que la Constitución española establece la posibilidad de que el presidente de gobierno presente, pregunte a la población sobre cuestiones de interés, de gran interés. Por lo tanto, existe la figura y en el ámbito municipal existe la figura de consulta popular planeada por los alcaldes con la aprobación del pleno y con la autorización del presidente de gobierno. En el ámbito foral también. Pero vamos, a nivel constitucional para aquellos autores que dicen no, no, es que los referéndums tendrían que ser a nivel de toda la población española. Sí que hay ejemplos en los que se puede utilizar esta figura. ¿En este caso requeriría modificación de la Constitución? Yo entiendo que sí. ¿Podría ser una modificación de la Constitución o podría ser una modificación en la ley orgánica que regula las tipologías de refugio? Lo que nos toca ahora es el modelo institucional y competencias. Y, bueno, hemos preparado esto para el taller siguiente, pero entendíamos que para poder hablar de instituciones en el País Vasco y para hablar de competencias, primero tendríamos que tener una pequeña idea de qué es cada cosa. de la Constitución. Quiero que nos volvamos hacia atrás y volvamos al artículo primero de la Constitución. España es un Estado social y democrático de derecho y cuando hablamos de Estado social ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de esto, de competencias para realizar cosas, la capacidad para poder hacer cosas. Cuando estamos hablando de democrático y de derecho estamos hablando de que estas cosas las podamos elegir entre todos. Entonces, a los partizcaques, una tarea muy ardua, muy pesada, realmente de lo que estamos hablando es de decidir, del derecho a decidir. Bien, una vez dicho esto, ¿qué son las competencias? Las competencias técnicamente es la facultad que tiene cualquier órgano de realizar cualquier cosa. Y como estamos en un Estado democrático de derecho, ¿cuál es la fuente de esas facultades? La ley. Tenemos unas normas que nos dicen qué órgano tiene cada competencia. Y por eso lo primero que voy a hablar es de las fuentes del reparto. Y aquí vamos a ver que no es una única fuente ni que además las competencias se reparten jerárquicamente. Normalmente cuando explicamos, cuando en derecho se explica cómo están organizadas las leyes, normalmente nos suelen poner una pirámide. Y nos dicen arriba de todo está la constitución, luego están las normas con rango de ley, las que se hacen en el parlamento, luego están las normas que hace el gobierno y luego están los reglamentos o las órdenes que son que es normativa que puede hacer la administración. Y normalmente se explican en un orden de jerarquía. Es decir, ninguna norma que está abajo de la pirámide puede contradecir a una norma que está arriba. Sin embargo, el hecho de tener niveles territoriales diferentes nos hace que la pirámide no sea en las dimensiones, sino que tengamos varios bloques de pirámides. Y entonces, cuando decimos, ¿dónde colocamos una competencia? Claro, ¿en qué altura? Pero ¿en qué nivel competencia? Y por eso tenemos que empezar a ver el nivel territorial de las competencias. Y las normas nos dan una serie de reglas para decir la competencia tal está en el nivel territorial A, B, C o D. ¿Cuántos niveles territoriales tenemos aquí? Aquí, cinco. ¿En Euskadi? En Euskadi, cinco. La norma que reparten territorialmente las competencias es la Constitución. Entonces, si nos vamos a la Constitución, en nuestra Constitución hay dos artículos que reparten competencias, el 148 y el 149. Y es una Constitución un tanto especial porque normalmente en la mayoría de los países se hace la Constitución lo que dice son solamente las competencias exclusivas del Estado y se entiende que todas las demás competencias son asumibles por otros entes territoriales. Nosotros tenemos un doble sistema. Hay un artículo que dice las competencias exclusivas del Estado son y hace un listado. Y el siguiente artículo, bueno, mejor dicho, el artículo precedente lo que dice es las comunidades autónomas pueden tener competencias en las siguientes materias. Es decir, la Constitución no reparte directamente la competencia a la comunidad autónoma sino que dice y además es que no podía decir otra cosa porque en el momento en que se aprueba la Constitución no hay comunidades autónomas. Entonces, lo que dice la Constitución es, si se constituyen comunidades autónomas podrán tener estas competencias. Lo que pasa es que no se asignan directamente. Para que las comunidades autónomas puedan tener competencias tienen que aprobar una norma por la que se pueda apropiar y esas normas son los Estatutos de Autónoma. Es decir, la división entre el Estado y las comunidades autónomas se hace por una dobleidad. Primero la Constitución le habilita y luego el Estatuto digamos reafirma. Cuando se aprueba la Constitución no estábamos en la Unión Europea. Entonces, hubo que reformar la Constitución y habilitar un artículo que permitiese al Estado ceder soberanía a un órgano supranacional y a través de esa cesión a un órgano supranacional es cuando las competencias que hasta ahora estaban repartidas entre el Estado y las comunidades autónomas podían sacar a un nivel superior a la Unión Europea. Tres niveles competenciales. El siguiente nivel sería en régimen general lo que se llama territorio común y cuando lo dices fuera de aquí te miran así como diciendo ¿de qué me estás hablando? Fuera del País Vasco y Navarra el ámbito competencial siguiente sería administración local y la administración local en principio habilita fundamentalmente a los ayuntamientos porque las diputaciones provinciales a diferencia de las nuestras son entes territoriales que se crean digamos a partir de los ayuntamientos de hecho fuera de aquí no se vota a los diputados sólo votamos aquí entonces el sistema es algo diferente porque las competencias están en los ayuntamientos y al reorganizarse pues van subiendo a las diputaciones y las condiciones en nuestro caso la propia constitución nos dice en una disposición adicional que se reconocen los derechos históricos y esto que significa en la práctica competencial lo que significa es que los derechos que tenían las diputaciones lo reconoce la constitución y por lo tanto ahí hay un ámbito competencial propio de las diputaciones la más evidente bueno yo creo que es la quizás no la única pero sí la más evidente es está en el tema económico acienda y en el el resto de los casos bueno eso y también lo que se prevé a través de eso es que las competencias propias de las diputaciones también puedan ser luego transferidas a los ámbitos municipales es decir en nuestro ámbito municipal además de la norma general para todo el territorio español tendríamos esas más las que podrían ceder las diputaciones es decir nosotros tendríamos capacidad de establecer más competencias para los municipios que fuera el país vasco o navarra si esto fuera así tendríamos eso varios varios varias pirámides pero además de todo esto hay competencias desde el punto de vista de la función que realiza el órgano a la que se le asigna son competencias funcionales y aquí lo que estoy hablando es de la división de poderes hay órganos que legislan hay órganos que ejecutan lo legislado y hay órganos que juzgan o que entienden cuando se aplican bien o no las normas por lo tanto dentro de esta disparidad territorial también tenemos distintos niveles funcionales tenemos competencias de los órganos con capacidad para legislar parlamentos básicamente tenemos las competencias de los órganos que tienen la función ejecutiva los gobiernos y aquí lo voy a decir aunque es una lección de derecho pero que a veces luego los entiende los parlamentos el parlamento español dicta leyes orgánicas y luego cuando leemos el BOE tenemos reales decretos y decretos legislativos esas normas inicialmente son normas con rango de ley pero parten del gobierno parten del órgano que tiene asignada la función ejecutiva esto porque es así porque se entiende que cuando el órgano que tiene que poner en marcha las normas necesita un instrumento rápido para ponerla necesita en algunos casos legislar entonces tienen unas características de aprobación distintas a las del parlamento y luego tienen que estar refrendadas por el parlamento una vez que están refrendadas por el parlamento son leyes como las otras es para que a veces los reales decretos porque el impulso siempre sea el gobierno o la ley tal pues es por eso porque la vía por la que los gobiernos pueden acceder más rápido al nivel legislativo es a través de esas fórmulas se llevan a la práctica entre medias de las cortes en unos casos sí y en otros sí eso es lo que se le ha acusado al PP esta caricatura que va a partir de tales de petróleo sí eso es entonces con todo esto podríamos hacer un esquema matricial en un lado tendríamos el ámbito territorial y en el otro ámbito tendríamos el ámbito funcional entonces tendríamos aquí tendríamos el esquema institucional básico aquí hemos puesto las normas que habilitan luego tendríamos interiores territoriales en columna Unión Europea de Estado Comunidad Autónoma Vasca territorios históricos aquí claro aquí tendríamos que tener tres porque los tratamos en conjunto pero son cada uno el suyo propio cada uno con capacidad con capacidades distintas y luego los ayuntamientos y luego ya en función de el poder que se esté trabajando tendríamos los parlamentos los gobiernos y bueno los parlamentos y los gobiernos hemos puesto también el ámbito judicial aunque aquí no nos vamos a meter con bueno hoy desde luego yo creo que como mucho haremos luego alguna precisión sobre qué es porque ahí veis que no está el Tribunal Constitucional bien esta sería la matriz básica esto se queda aquí no todavía tendríamos que profundizar un poco más y tendríamos que profundizar en en el nivel digamos de las materias en función de las materias las normas asignan a uno o a dos o a tres o a todos o y entonces para que nos hagamos una idea gráfica de cómo funcionan las competencias tenemos que pensar en una pirámide de cinco caras se dice un prisma de cinco caras entonces sería algo parecido a eso las competencias fluirían por dentro yo he puesto ahí las rayas la ray o sea los vértices marcan cada cara sería el nivel territorial las rayas horizontales serían las normas los las diferentes tipos de normas estaría la Constitución estarían las leyes luego estarían los decretos leyes luego estarían las órdenes ministeriales y luego iríamos cada vez más para abajo pero funcionalmente las competencias estarían metidas dentro y sería como un tétis por ahí esto ¿qué es lo que plantea? pues es un es un sistema complejo que crea conflictos de competencia ¿quién es el órgano que dirime estos estos conflictos? creo que tenéis por ahí en la matriz institucional veréis que hay un montón de tribunales pero no está el Tribunal Constitucional que una Constitucional realmente es un tribunal especial de hecho no está formado por por jueces como el resto de los tribunales se dice entre profesores universitarios personas de reconocido prestigio y la función que tienen una de las funciones que tienen es ver los conflictos de competencia entre leyes o bien entre actos de las distintas son doce miembros cuatro los elige el Senado cuatro los elige el Congreso de los Diputados dos los elige el Gobierno y los otros dos los elige el Consejo General de la Judicia de la Judicia